¿Qué tal amigos? Yo soy Nicolás Márquez y muchos me han pedido que reflexione, que grabe un video con algún comentario inherente a las elecciones de Argentina que se dieron hace dos semanas nomás. En donde el kirchnerismo perdió brutalmente en una elección sin precedentes las PASO, las primarias, las generales se van a dar en noviembre. Sacó el 30% de los votos, nunca el peronismo sacó un porcentaje tan bajo y perdió contra la coalición Cambiemos, que fue la misma coalición que gobernó la Argentina entre el 2015 y el 2019, que la gobernó mal, que fue un gobierno lamentablemente socialdemócrata y eso generó una frustración, una frustración económica y cultural en los cuatro años de ese gobierno que permitió que vuelva al kirchnerismo en el año 2019 en su cuarta versión. Primero gobernó Néstor Kirchner, después dos gobiernos de Cristina Kirchner y ahora en la cuarta versión vuelve a gobernar Cristina Kirchner, pero esta vez paródicamente el imbécil de Alberto Fernández es el que sobreactúa de presidente. Formalmente él es el presidente que puso Cristina, Cristina la vicepresidente, pero en términos reales absolutamente nadie duda que Cristina es la que realmente manda y que Alberto Fernández es un títere, un personaje secundario, un secretario, un lacayo, un mandadero. Cambiemos ganó y ha modificado bastante su lamentable posición socialdemócrata que la conserva, pero ha incorporado elementos liberales de inobjetable prestigio como Ricardo López Murphy, ya se habla de generar trabajo y no de generar plan social, de bajar los impuestos, de achicar el gasto público, muchas prédicas que en soledad muchos de nosotros, perdón que me incluya, pero es así, hemos dado a través de muchos medios alternativos, libros, conferencias, videos, contra el estatismo económico y el progresismo cultural, ha empezado a despertar conciencias, tanto en la coalición Cambiemos como en otros espacios, por ejemplo, Javier Milei se presentó en la ciudad de Buenos Aires, un partido capitalino, logró una excelente elección y se lo merece y lo felicito porque él ha sido uno de los grandes divulgadores y precursores de la libre empresa, de la libre iniciativa, de la propiedad privada, de un montón de valores y principios que son los que hacen ricos a los países y no el estatismo económico y el prepotente colectivismo del cual la Argentina es víctima desde hace tantos años, por gobiernos peronistas y no peronistas. El peronismo además tiene otra característica y es que está conformado por gángster, por ampones, por verdaderos criminales, por personajes, por rufianes que saquean y viven del erario público y viven como reyes y son multimillonarios y tienen entre sus votantes a los sectores más vulnerables, vulnerables, empobrecidos, embrutecidos y humillados por el clientelismo político que ellos saben organizar muy bien. Pero en este caso no les ha funcionado porque hay una suerte de artajo o rebeldía ante este desmanejo y este sistema disfuncional que ellos tienen, que les ha permitido con tanto éxito ganar elecciones muchas veces, pero gobernar pésimamente, por supuesto. Pareciera que hay una nueva atmósfera cultural, hay nuevos valores, nuevos principios, por lo menos parcialmente. Esto ha generado que incluso los sectores más vulnerables del país no hayan votado por el kirchnerismo o no hayan ido a votar. Ahora el kirchnerismo desesperado para tratar de dar vuelta a esta elección, lo que ha hecho es volcar todo el aparato económico para comprar bicicletas, comprar calefones, heladeras, bienes y plata en efectivo y de esa manera buscar, obtener el voto del beneficiario de la dádiva estatal o del estipendio electoral, coyuntural, demagógico, que hacen con la plata de todos. Un verdadero desfalco. La Argentina está destruida económicamente, pero con lo poco que queda de dinero están haciendo un verdadero desparramo de clientelismo en el afán de revertir esta derrota que ha sido contundente y categórica y que obligó a Cristina Kirchner a tomar el poder por asalto, a desplazar a Alberto Fernández de un verdadero cachetazo político, le cambió parte del gabinete, le quitó a su gente de confianza y le puso a profesionales del clientelismo organizado, gente que incluso ha sido acusada o sospechada de practicar fraude electoral. Hay que estar atento con eso, que el peronismo no tiene ningún escrúpulo con tal de salirse con la suya y de ganar elecciones. ¿Qué va a pasar en noviembre? Miren, el manejo posterior de la elección que ha hecho el peronismo ha sido bochornoso. Se han peleado entre todos, han reducido la imagen presidencial a la insignificancia. Cristina Kirchner ratificó su condición de mandamás de la república, de la república no, de la ex república, porque en Argentina las instituciones no funcionan como una república. Es una verdadera autocracia, de hecho la justicia y los jueces y fiscales que tienen a su cargo las causas que se complican y salpican hasta la médula. A Cristina Kirchner y los malvivientes que la rodean y que se han enriquecido tienen la pata encima y no pueden llevar adelante y avanzar en estos procesos judiciales porque no hay independencia de poderes, precisamente porque hay una suerte de verticalismo absolutista que nos tiene a todos sometidos y agobiados y atosiegados. Quiero que pierdan en noviembre por paliza, incluso por una paliza mayor, pero no solamente quiero eso, porque eso es una expresión de deseos. Espero que eso suceda. Espero que eso suceda y creo que va a suceder. No es solamente mi sentir, mi pretensión político-ideológica, sino que me parece que hay una situación en la Argentina en donde el clientelismo se agotó, la dádiva perdió su efecto, hay un cambio cultural muy importante en muchos ambientes, es necesario, de cara al futuro cercano, 2023, 2025, no sabemos, armar un partido de derecha nacional que se pueda expresar porque ya hay masa crítica para eso. Por ahora, la oposición es Cambiemos que, insisto, tiene el defecto grave de ser socialdemócrata, pero es por lejos mucho mejor que lo que es Cristina Kirchner y toda su tropa de malevos. Que además en lo ideológico y en los aspectos culturales son claramente izquierdizantes. O sea, no solamente son ladrones, sino que en lo cultural son izquierdistas. Políticamente son ladrones, culturalmente son izquierdistas. Izquierdistas que viven como verdaderos reyes, como verdaderos sultanes. Esto es lo que ocurre en la Argentina. De manera tal que soy moderadamente optimista, las elecciones me sorprendieron gratamente, fue gratificante verlos descomponerse a nivel nacional. Solamente en cuatro o cinco provincias muy pobres obtuvieron resultados positivos y en el resto han perdido incluso por escándalo. En algunas provincias salieron terceros en provincias importantes, como lo es Córdoba, por ejemplo. De manera tal que soy moderadamente optimista y creo que esto se puede consolidar y ratificar en noviembre y espero que así sea. Que haya un nuevo paradigma, se despierte un nuevo contexto, un nuevo escenario, que en los dos años que le faltan al peronismo gobernar, paguen ellos en carne propia el descontento, el desprecio popular y el costo político por haber mal gobernado de la manera en la que lo han hecho. Porque siempre paga el costo político algún partido que de vez en cuando gana y le explota la bomba. Ahora que lo paguen ellos. Que paguen de una manera categórica, contundente y que implosione el peronismo por el aire, que es un partido y un movimiento que tanto daño le ha hecho a la Argentina a través de décadas y décadas. Y particularmente el kirchnerismo, que es la versión peronista del siglo XXI, que tiene un inequívoco componente izquierdizante que lo hace todavía más intolerable. Así que bueno, esperemos que en las elecciones de noviembre se amplifique la derrota y empiece en la Argentina un nuevo amanecer. Un abrazo. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo hacés para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas, con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.